El increíble mundo de GOMBAL 2002 presenta Hey Darwin, tengo una idea, vamos a comprar cohetes artificiales Que bueno GOMBALA que ir a un lugar que tengan estos cohetes artificiales Vámonos a la tiendita a comprarlos esos cohetes artificiales Hola que quieren comprar Sería unos cohetes artificiales por favor Si, danos Larni y cuanto sería Hey GOMBAL y Darwin deberían de estar en sus casas Y llega ese danos nuestro cohetes artificiales o te pegamos Está bien ahorita les voy a dar Gracias De nada y tomen sería 500 pesos Listo Darwin, hora de echar cohetes 3, 2, 1, despegue Guau, se van a echar los cohetes artificiales Hey Richard, vamos a atrapar a GOMBAL y Darwin Por comprar cohetes sin permiso Ya les tenemos GOMBAL y Darwin y vámonos a casa GOMBAL y Darwin están castigados por 5 meses Por comprar cohetes y echar cohetes sin permiso